Hola, buenos días, ¿cómo están? Mira, me tomo un minuto para hacer una breve transmisión en vivo. Voy a referirme a una temática que me están insistentemente enviando. Entonces había pensado escribir algo, pero estas cosas son contingentes y está ocurriendo ahora. Mira, hay un video que está en este momento siendo muy popular y lo voy a mostrar a continuación. A ver, creo que esto lo puedo hacer así. ¿Qué es este video? De un papá que está fuera de un Walmart con su hija que está llorando. No vamos a volver a la habitación hasta que te deshacen con tu mierda. Si vamos a volver a la habitación, te lo harás. Mira, a mucha gente le ha parecido correcto, celebrable, festejable, felicitable. Y es grave lo que está pasando. Es grave lo que está pasando en varios niveles. La niña tiene una desregulación fisiológica. Ella está saturada de cortisol. Hay una negligencia evidente, reiterada, donde a esa niña no se le ha regulado. No se le ha enseñado a regular su ansiedad, su frustración, su rabia, sus emociones. Ella no ha logrado todavía esa capacidad. Por la edad que tiene, son esperables estas situaciones. Pero también es esperable que el adulto responda de una manera más respetuosa. Mira, lo que él está haciendo genera que la niña se calme. Pero genera que se calme porque él está calmado y está tranquilo. Y al hablarle con ese ritmo y con esa forma, facilita que su biología se sintonice con la calma que él está presentando. Pero ahora viene lo grave. ¿Por qué lo que está haciendo es está humillándola? Y la está... como que la niña todavía no entiende lo que está pasando. Y el tema de la cámara es muy invasivo. ¿Sí? Que te estén grabando... ¿Alguno de ustedes les gustaría que los grabaran cuando estén así? O cerca de estar así, cuando sientan que quieren gritar y que quieren... ¿Te gustaría que alguien con una cámara se acercara y te empezara a apuntar? A los niños tampoco. Entonces lo que ocurre acá en este video es que la niña efectivamente se va calmando. Pero porque él le presenta calma. Pero los contenidos de que está diciendo son vejatorios, son humillantes, son agresivos. Es una forma de agresión. Es una forma de maltrato. Ahora, en ningún caso a los niños hay que comprarle o darle las cosas para que no lloren. Pero sí aceptar que el dolor es parte de la frustración y el dolor es parte de la vida. Y que nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos logren salir de ahí. Si esta chica no ha logrado hacerlo, no es por culpa de ella. Es por culpa de él, de su madre, de su abuela y de su grupo familiar. Y tampoco es culpa. Es responsabilidad. Si nosotros tenemos que hacernos responsables de las emociones de los niños. Y aquí vienen las partes como peores, ¿sí? Porque él empieza a hostigarla. Y ahora él da todo un speech, supuestamente como súper sabio y culto. A la cual gente que se siente reflejada en él, lo celebra. Y está contenta con eso. Sin embargo, no se dan cuenta de que él no tiene la culpa a él. Le está tirando una mochila con piedras que esa niña no es responsable. La responsable es de ese adulto que está apareciendo ahí. De su madre y de su grupo familiar. A los niños no hay que comprarle todo lo que quieran, ¿sí? Y tampoco vamos a dejar que destrocen un lugar. A los niños se les contiene, se les abraza. Es bienvenido sacar del lugar y que podamos ir al estacionamiento. Respirar y poder estar con él. Pero no para ir a darle un sermón. No es para ir a retarlo. No es para ir a hacerlo sentir mal. No es para humillar a los niños. ¿En qué cabeza puede pensar que para educar a un niño hay que humillarlo? ¿Por qué necesitaríamos humillar a un niño para poder educarlo? Este video que está haciéndose viral le hace daño a la gente. Porque la gente que está dudando si sus formas de crianza son las adecuadas o no. La gente que está dudando de que los estilos de crianza que tal vez aplicaron con ellos no eran más adecuados. Este video le hace sentir que todo lo que hay en eso está bien. Y que no importa maltratar a un niño. Si es que la niña logra calmarse durante el video es porque él se muestra tranquilo y calmado mientras le habla. Pero eso es hoy día que todavía ella no se sintoniza con los contenidos de lo que está diciendo. Este discurso en unos meses más va a ser muy doloroso para ella. Y va a tener mucho resentimiento hacia él. Entonces, claro, puede ser que aquí aparentemente pareciera que funcionó. Pareciera que ella logró regularse. Pero lo que sabemos realmente las personas que estudiamos neurociencia y que hemos dedicado la vida a entender la infancia y los procesos complejos del cerebro. Es que esa niña está sufriendo enormemente. Y es un papá que no está viendo el dolor de su hija. ¿Y qué puede ser más doloroso que las personas que te aman no vean tu dolor? Eso nosotros los clínicos lo vemos mucho en terapia. Personas adultas llorando. Recordando cómo no vieron su dolor. Y nadie se contactó con eso. Para la niña esa situación es tan grave. Es tan grave como cuando alguien pierde a su pareja. En términos neurocerebrales lo que ocurre son microdepresiones. Y son cosas sumamente graves. Y que se viralice un video de este tipo también es sumamente grave. Ayúdanos. Cambiemos un poco esto. Súmate a la Fundación América por la Infancia. Rompamos el viejo paradigma autoritario, adultocéntrico. Y empecemos a oxigenar las políticas públicas con evidencia científica. Si alguien está en desacuerdo con lo que estoy diciendo. Los retos, los desafíos a que levanten una evidencia científica. Que muestre el proceso de desarrollo del bebé de un cerebro de un bebé. Que les sirva que le den gritos. Que les sirva que lo traten mal. Por favor. Alguien que se atreva a levantar evidencias de que los niños necesitan que los traten mal. Para transformarse en buenas personas. Porque yo no conozco ninguna. Hay mucha gente diciendo. No, es que hay una niña acá. Que es mi vecina. Que no sé qué. Pero esos son casos anecdóticos. Que realmente ni siquiera tienen ningún tipo de evaluación. Y son puras subjetividades. El efecto Pygmalion. Yo veo lo que quiero ver. Lo que la investigación muestra. Es que frente a los malos tratos. El cerebro se inhibe. No crece. No se desarrolla. Y frente a los buenos tratos. Al respeto y al amor. Florece. ¿Qué quieres hacer tú con tu hijo? Elige.